Estamos viendo imágenes en vivo de Dallas y Fort Worth y ahora me acompaña Gabriel Torres con un primer vistazo del reporte de tiempo. Bueno, Gabriel, un día gris y con un poquito de lluvia, como lo dijiste ayer, pero ¿qué pasa el resto de la tarde, compañero? Así es, estuvimos registrando lluvias desde la una de la tarde y usted que vive en Irving, así como también porciones de, bueno, Garland, estuvieron viendo esos chubascos dispersos y tormentas eléctricas. En este momento vamos a ver la temperatura actual, ahí tenemos la imagen de la ciudad de Dallas a la altura del Museo de Arte. Podemos ver que el cielo continúa nublado, estuvieron registrando chubascos dispersos, aunque en este momento, solamente como le había comentado, ya está nublado. Estamos registrando 79 grados, esa percepción térmica en los 82, pero vea eso, esos vientos están corriendo fuerte desde el sur a 17 millas por hora. Y no nada más en Dallas, como puede apreciar, Rockwell están corriendo 8 millas por hora, McKinney de igual manera, Sherman en los 12, ya hacia lo que es Paris. Podemos ver que están registrando 15 millas por hora, hacia lo que es el oeste, Mineral Wells en las 13 millas por hora, mientras que Steffenville en esas 10 millas por hora. Ahora, vamos a ver esas temperaturas a lo largo del Metroplex. Podemos ver que North Richland Hills está registrando 78 grados, Irving 80 grados, Dallas de igual manera, Mesquite 73. Del otro lado ya tenemos a Burles en 86, mientras que Crowley en 86 grados. Ahora, ¿hasta cuándo van a terminar estos chubascos dispersos? Esa respuesta se la tengo más adelante. Y en el tiempo estuvimos registrando nublado y con ello también tormentas eléctricas. ¿Hasta qué hora se retiran? Esa información después de la pausa. Bueno, se antoja ir a la playa, pero Gabriel me estaba diciendo que hoy es el primer día del verano, comenzó hace poquito, pero ¿qué onda, Gabriel? Está gris, no hay sol. De hecho, aquí el sol lo tienes. Definitivamente, pensamos en verano y ya estamos pensando en playa, sol, pero aquí en el Metroplex, nublado con lluvia. Nada. ¿Y qué pasó? Bueno, estaremos teniendo esa lluvia todo lo que resta del día. Vamos a ver ya la información en estos momentos. Podemos apreciar que en nuestro radar ya hay chubascos dispersos a todo lo que es Keller, porciones de Fort Worth, así como también Dallas. Estuvimos registrando esto desde la una de la tarde, hacia lo que es el oeste. Podemos apreciar que porciones de Weatherford también están registrando algunas tormentas que eventualmente en las próximas horas esto estará saliendo de nuestra región. ¿Esto de dónde está llegando? Bueno, pues como puede apreciar, llega desde lo que es el sur de Texas. En estos momentos, porciones de Laredo, el Valle de Texas, McAllen, están viendo estas lluvias. Al igual que Corpus Christi, esta precipitación y eventualmente se está displazando hacia el norte. A lo largo de la Interestatal 35, porciones que también San Antonio y Austin estarán viendo esta lluvia. Mientras tanto, en nuestro teledopler, aquí podemos apreciar que están registrando algunas tormentas eléctricas, porciones de Manfield. Alvarado también estuvo registrando, pero eso ya estará saliendo de su área en las próximas horas. Mientras tanto, hacia lo que es el este, podemos ver que Kaufman también como porciones de Terrell estarán registrando esas lluvias. Esos titulares, ¿qué podemos esperar? Bueno, chubascos dispersos hasta las 9 de la noche. No todos lo estarán viendo y también el sol regresa el día de mañana. Así que definitivamente mañana es cuando estaremos sintiendo que en verdad ya llegó el verano. Podemos ver que ya la nubosidad a las 8 de la noche del día de hoy se estará displazando y estará saliendo desde lo que es el área. Como podemos ver, porciones de Terrell a la medianoche, así como también Canton. Estará habiendo chubascos dispersos, pero nada de cuidado ya que estará saliendo de la región. Y acá podemos apreciar que también Mineral Wands a lo largo de la Interestatal 20 estará viendo esa nubosidad. Podemos ver que ya a las 5 de la tarde, el lunes, esta nubosidad continuará, pero vea eso. Ya estará despejado y esas condiciones estarán bastante agradables con el sol dominando en todo su esplendor. Ahora, para esta tarde, Día del Padre, a las 6 estaremos registrando 86 grados, mientras que a las 7, 85, a las 8 y a las 9, con ese rango en los 80. Muy importante no olvidar la posibilidad de lluvia, la cual asciende de un 30 a un 50 por ciento. Ese modelo de temperaturas, ¿cómo pinta todo para mañana? Bueno, muy temprano, como puede ver, ya estaremos en el rango de los 80. Waxahachí en los 82, Corsicana 83, Canton 84. Mientras tanto, ya hacia lo que es el oeste, Mineral Wands 81, Stephenville 71. Conforme vayan avanzando las horas, puede ver que ya demasiado calor. Podemos ver que ya van a estar alcanzando casi los 90 grados, incluso el índice de calor hasta los 100 grados. Podemos ver que aquí así pinta la semana. Puede ver que estará mayormente soleado para el martes, máximas en el rango de los 92, mínimas de 75, mayormente nublado el miércoles. Y vea eso, el sol dominando para lo que resta de la semana. Y antes de despedirme, invitándole a que descargue nuestra aplicación El Tiempo Telemundo 39, en donde podrá encontrar alertas, radares y, por supuesto, los videos a las 24 horas del día. Ahora vamos con Teresa y más noticias. Qué lindos. Bueno, aquí están fotos de miembros de nuestro equipo con sus padres. Allí estoy yo con mi papá, vean, chiquitita. Y luego, a ver, no sé quién, ¿ese parece como Luis Herrado? El Cora con su niña, qué linda. ¿Quién será? Cintia. Esto me lleva así que era de acá. Mira, Ramoncito y Lizzy, nuestra productora. Nuestra productora, aquí mi papá. Aquí estás, mira tu familia. Y Karen, nuestra editora. Valda, nuestro director de piso que se encuentra aquí. Y luego, por supuesto, Daniel. Colón. Colón, imagínense. Bueno, por supuesto, feliz día del padre a todos que están en casa, que los tienen ahí para disfrutarlos. Un abracito. Y también, padre no es el que cría, o el que engendra, ¿no? Sino el que cría. Entonces, también los abuelitos que han ayudado de su forma. Y a los hijos a medias. A medias, porque vean, nos parecemos o no. Parecen parientes. Parecen parientes ustedes dos, ¿no? Oye, feliz día del padre. ¿Cómo te despertaron los hijos en casa? Me invitaron un menudazo, un menudito muy rico. Qué rico. Bueno, a ustedes en casa, por favor, compartan sus imágenes con nosotros. Vayan a telemundo39.com, a nuestro Facebook y compartan sus fotos. Pásenla bien. Acompáñenos a las 10.